¿Cómo? 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 Ja, ja, ja Cuando preguntas, yo te contesto Esto es el universo Su, 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 su Y en una crisis sumergido Sin pie tiene el destino La vida continúa, avanza y jansa Yo soy el testigo de los castigos La violencia, la injusticia y el dolor No se muere de vejez, si mueres de hambre De la vez hablaba con mi madre De las consecuencias de esta guerra Y de las mentes, tú perversas Y que sale la juega elerta Si te dice ser tu aliado en el conflicto No le creas Ese es el fariseo o su virtud es la mentira Te tienen en la mira Si aprovechan de la inocencia El desespero del ser humano De esta raza en decadencia Sin piedad que va el demonio Interviene en los trabajos Que el gobierno dice tener Con aquellos rebelados Si el gobierno es el demonio Aunque si cachos y cola Más bien de corbata celular Autor de moda Y aún los goros, los cachiporros Real problema Sus ideales han convertido este país En una miseria Es decir, es la avalancha Con la buena para todos los marches Es decir, la cosa es que no hay más Digamos en los swatches Real en sí una tesis Con la perdición del maestro El micrófono es mi alma Para el visión y mi respeto Y aún me mira aquí Toda la vida Toda la vida Suena las alas Con los cuerpos Hay mucho miedo Algo que tanto es Cuarto Sin piedad Sobreviviendo Colombia En este escenario ¡Vamos a estar можем! Bom, vamos a estar ensemble Rosas Sin piedad Gracias.